No sabrás, nunca sabrás lo que es morir y que es de ansiedad No sabrás, nunca sabrás lo que es morir y enloquecer Tus brazos me ejeran, caídos y cielos de finalidad y te torturan mil vasos Siempre, 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 en el dolor Estás clavada a mí, te sientas de latín, abrazador de mis tiempos Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Tengo miedo, te depender, te depender, te depender, te depender Te dependeré, te dependeré, te dependeré, te dependeré ¿Por qué estás clavada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abres de sangre? Sienta la atención, desierto, desierto, desierto Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo Y al canto de sangre, no hay riel amante, quiero ya besar Te quiero siempre a mí, te levanta para mí Todo su piel es la sangre Ya vienes para ganar, temblando de la ciudad y el mundo bravo por ti.